Ahora vamos a hablar del Perú porque el abogado Edina Boluarte de la mandataria Joseph Campos ha sostenido en las últimas horas que es absolutamente falso que la mandataria temiera responder las preguntas de la fiscalía sobre la investigación por las muertes durante las protestas y también ha recalcado que ella no se ha acogido al silencio durante su situación en el Ministerio Público como parte de la investigación preliminar que se ha abierto en contra de la presidenta y otras autoridades. del gobierno por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y abuso de autoridad. ¿Qué más ha dicho el abogado de la mandataria que no reconoce la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema que autorizó la participación de la Procuraduría General del Estado y la defensa de los deudos de las víctimas en protestas en los interrogatorios. Y aquí en The News buscamos a todas las voces, buscamos a todas las partes y es por ese motivo que vamos a entrevistar en estos momentos a Juan José Quispe, abogado penalista de IDL, defiende a los agraviados en las protestas sociales. Un gusto tenerlo abogado como está todo América Latina, lo está viendo en las pantallas a través de DirecTV. Carmen, buenas tardes, gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Es importante escuchar su voz y también lo que ha pasado. Tenemos una versión que se ha ido repitiendo. De pronto, primero dijo que había respondido a todas las preguntas la mandataria. Luego ha dicho que, bueno, evidentemente hay situaciones y preguntas incómodas que no vienen del caso. Pero lo cierto es que estamos hablando de lo mismo, abogado. Y para que nos entienda el auditorio, voy a hacer un pequeño resumen de estas situaciones en la mandataria. Porque este ha sido el problema, el meollo del asunto. A ver, si bien la Procuraduría en ese entonces no tenía el permiso, o tal vez los familiares, los representantes legales de los familiares, de poder participar en esta situación, en esos interrogatorios, como lo afirmaba el abogado, pues ahora sí tenían el escenario perfecto para que ella podría responder acerca de lo que ocurrió en estas protestas. Pero no ha respondido. Entonces, ¿en qué quedamos? Y la verdad es que queremos saber si también usted ha estado ahí presente como parte de estas diligencias. Y si nos podría dar luces, porque esto es muy confuso. Porque por un lado se dice que se ha respondido a todo. Y por otro lado es que se han repetido las mismas respuestas de la última citación. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué fue lo que dijo o no dijo la mandataria? A ver, sí he participado en la diligencia de la señora Boluarte y del señor Otaro en las dos. La primera en la mañana y la segunda en la tarde, que demoró de las dos y media hasta las nueve y media de la noche. Pero el abogado, lamentablemente, siempre genera una corriente de opinión que no es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Usted que está bien? ¿Cuál es la verdad? La verdad es sencilla. Primero, la señora Boluarte dijo, ante la pregunta si va a declarar, voy a declarar. Perfecto. Primera pregunta. Segunda pregunta. Le leen los motivos por los cuales a ella se le ha convocado. Es decir, los nuevos cargos que le están incriminando. La señora Boluarte dice, bueno, al respecto tengo que decir que yo ya declaré anteriormente y me remito a toda mi declaración anterior respecto a estos nuevos cargos. Y a partir de este momento, guardo silencio. Entonces, ¿eso quiere decir que no respondió nada? No respondió absolutamente nada, ni la fiscalía dejó sentados qué preguntas adicionales más quería hacerle. Le cortó el abogado y se comportó de esa forma, desconociendo la resolución de un juez que autoriza que las partes, los abogados de los agraviados podamos participar junto con la Procuraduría. No, y para él su código provincial penal es la que vale más que una decisión judicial. Tanto así que la propia fiscal dijo, sí, los abogados tienen derecho a participar y, en segundo lugar, tienen derecho a dejar sentados sus preguntas. Y nosotros dejamos sentados las 47 preguntas que Dina Boluarte no quiso responder. Inclusive, algo más que este abogado no cuenta, que él dijo, si es que se consigna, señora fiscal, las 47 preguntas de estos abogados, yo me paro y me voy con mi patrocinada y no firmo el acta. ¿Eso fue lo que dijo? Eso fue lo que dijo textual. Y luego se puso en la parte de atrás a conferenciar con Boluarte y después de 10 minutos regresaron y dijeron, bueno, vamos a firmar. Ese es el show que ha hecho este abogado, al contrario, decir la verdad. Abogado, vamos por partes, porque aquí esto ha durado más de una hora al interior. Correcto. Entonces, primero, las palabras de lo que usted nos comenta, de lo que le dice la fiscalía, que si ella decide declarar, ella dice que sí. Y luego surge este escenario donde, evidentemente, el abogado sostiene que no, que ya respondió, que ya lo dijo, que ya lo anunció. Entonces, ¿eso en cierta forma no es acogerse al silencio? Yo le pregunto. Tal vez para que quede claro, para que quede claro el auditorio. Para que quede claro es lo mismo que acogerse al silencio. ¿Por qué? Inclusive va más allá, porque a la señora Boluarte se le ha preguntado ayer por los nuevos cargos, es decir, por los muertos de otras regiones, por otros casos distintos a los que declaró la vez pasada. Entonces, ella no se puede remitir diciendo, ya declaré, cuando declaró sobre otros hechos, sobre otros muertos, sobre otros heridos, y mi respuesta ya no tengo nada más que decir. Entonces, eso significa, en el fondo, una jugada legal para decir, ya declaré, ya dije lo que pude a la fiscalía, y no tengo nada más que decir. Pero en el fondo, es lo mismo que guardar silencio. ¿Cuáles son las preguntas que no respondió Dina Boluarte? Por ejemplo. A ver, por ejemplo, CIA tiene mando y comando como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales. CIA se reunió un día después del 9 de diciembre, o sea, el 10 de diciembre, en Palacio de Gobierno, con el general, jefe de comando conjunto de las Fuerzas Armadas y el señor Otárola. Si las actas de la sesión del Consejo de Ministros se graban o no se graban, ¿qué disposiciones dio ella para que, conociendo el primer muerto, no pudo evitar las muertes posteriores? Dio un oficio de una circular, una directiva. ¿Son válidas las preguntas? ¿Correcto? En realidad son 47 preguntas que teníamos, muy válidas, muy concretas. ¿Qué acciones ella tomó apenas tuvo conocimiento de estos muertos, en el sentido de, inició, le instó al ministro de Defensa, Otárola en ese tiempo, para que se sancione administrativamente, disciplinariamente, a estas personas que mataron y luego los puso a disposición de la Fiscalía o no? Porque todas las investigaciones contra los autores directos recién se están haciendo. ¿Me entiendes? Claro. Otra pregunta. Si con el señor Otárola, es cierto que dieron un bono especial para los militares y policías que asesinaron y lesionaron a los peruanos en las protestas. En realidad son 47 preguntas que la señora Boluarte simplemente no quiso ni siquiera escucharlas, solo que se consignó en actas y sonreía medio sarcásticamente. Y con respecto a las preguntas de Fiscalía, solamente remitió a decir que ya había respondido. En el antiguo interrogatorio. Pero así, si me sorprende que la Fiscalía no haya consignado también, al igual que nosotros, las preguntas que ellos le iban a hacer directamente como ente investigador a la señora Boluarte. Porque la primera pregunta fue abierta. ¿Pero qué viene ahora, abogado? Es decir, evidentemente, ustedes tienen una resolución judicial que los ampara, que los acredita, de estar ahí, de ser parte del interrogatorio en estos momentos. Claro, lo que hace el abogado Josep Campos es apelar al Código Procesal Penal, que solamente, según lo que manifiesta, involucra a los imputados, en este caso a la señora Dina Boluarte, y al Ministerio Público. Nada más, pero una resolución judicial de por medio. ¿Qué viene después? ¿Qué acciones van a tomar? Mire, bueno, con respecto a la participación está descontada. El señor Campos, en su cabeza, piensa que solamente él puede participar. Pero nosotros estamos facultados legalmente por un juez de investigación preparatoria para participar en todas y cada una de las diligencias de los investigados en este caso. Eso por un lado. Y por otro lado es, a la señora Boluarte, tanto ella como Tarola, están pidiendo que se le archive el caso. Es decir, que ella no se investigue. Porque supuestamente no hay ninguna orden escrita donde dice que maten a los manifestantes, donde no hay nada que los comprometa. Al contrario, hay una figura que es internacional también, la figura de la comisión por omisión. Es decir, aquella persona que tiene el deber jurídico, como en el caso de los ministros, la señora Presidenta de la República, y no hace nada para evitar la comisión de hechos punibles, como en este caso. A la primera muerte debió cortar por los sanos. ¿Qué es lo que hizo? Más bien acrecentó el poder bélico de la policía y de los militares y se ocurrieron más muertes. Entonces, yo creo que a pesar de que nieguen a estas personas, y si la fiscalía es imparcial, cosa que lo dudamos, pero esperemos, todavía confiemos, que por más que ellos nieguen, por más que se abstengan a declarar, esta figura está bien clara. Ahora, abogado, yo le pregunto algo directamente. Ustedes han tenido acceso a las respuestas de la señora Dina Boluarte ante las preguntas, que seguramente, entiendo, también van por esa línea por parte de la fiscalía. Es decir, la responsabilidad, el origen de todo. Porque ahí está, ¿quién es responsable de esto? ¿Quién es responsable de la muerte de los compatriotas? Ese es el origen de todo. Entonces, me imagino que ustedes han tenido acceso a esas respuestas por parte de la mandataria, ¿o no? Claro. ¿Y qué ha respondido la mandataria? La señora Boluarte ha respondido lo siguiente, que ella es inocente, que ella no tiene mando y comandos o las Fuerzas Armadas, lo cual es mentira, que ella no recibió ningún informe, ni de inteligencia, ni del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, ni de inteligencia de la Policía Nacional sobre las muertes y heridos, que ella no participó en los planes operativos, que eso le compete únicamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y eso es absolutamente falso. Si no vamos a remitir a esas respuestas, ahí cabían las repreguntas que la propia fiscalía le pudo hacer. Pero la fiscalía tampoco no le quiso preguntar más. ¿No ha habido repreguntas al respecto? No. Esa primera declaración de Boluarte fue una declaración complaciente de la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué? Porque hizo preguntas de manera abierta, donde inclusive la señora Boluarte te dio el lujo de responder políticamente a una investigación penal, y nuevamente entró a tallar el señor Joseph Campos ahí. ¿Qué dijo en esa primera entrevista? Bueno, mi patrocinada ya declaró a la Fiscalía, y por tanto, desde ese momento guarda silencio. Tanto en la primera como en la segunda guardó silencio. Entonces, estamos hablando que es una obstrucción a la investigación, y de una mandataria que se quiere que todo el Perú conozca la verdad de los hechos. Si es responsable, si haya hizo o no hizo, tiene que decirlo. Pero no puede tirar una cachetada a los familiares de los deudos, y en estos momentos nadie le va a devolver la vida, por más que le hayan dado 50 mil soles a los herederos o familiares de los fallecidos, como un reconocimiento de este acto. Abogado, más precisiones, por favor, al respecto, en el sentido de que tenemos conocimiento de que la Fiscalía va a llamar a más testimonios, a más voces, para que dé su declaración. Entonces, digamos, se va a ampliar esta indagatoria preliminar. Es ahí donde pueden encontrarse algunos elementos probatorios por parte de la Fiscalía para poder seguir con el caso. A ver, ¿qué tanto tiene usted? Ya se lo pregunto como abogado, también me imagino que está relacionado, vinculado con los familiares, sabe también el pesar que han tenido que pasar durante todo este tiempo, sin que haya responsables. Pero realmente, ¿cuál es la proyección? ¿Cuál es la percepción de ustedes ante la actuación, primero, de la Fiscalía, y, segundo, de todo el proceso y todo lo que se viene? Porque esto es larguísimo, ¿eh? Porque si se va a comenzar a llamar a más testimonios, a más personas, para que declaren, evidentemente, esto va a tomar más de los ocho meses, seis meses, y, evidentemente, esto va a ser una rueda de investigación preliminar. Y, bueno, luego de eso vamos a ver qué es lo que pasa, y qué es la información o la decisión que se tome, ¿no?, por parte de las autoridades. Sí, mire, para decirle que a nivel del Código Procesal Penal de nuestro país, lo que establece es que, siendo caso complejo, la investigación preliminar dura ocho meses, se puede ampliar ocho meses más. Sí, así es. Todavía estamos en ese plazo, o sea, no ha terminado ese plazo. Están declarando otras personas. Lo que tiene de malo acá la investigación de la Fiscalía de la Nación es que recién se conoció el plan operativo del Ejército, ¿no?, a partir de una resolución judicial, justamente del juez Checkling, ¿no?, del juez de investigación preparatoria, quien dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas diera el plan operativo, porque anteriormente ya las habían negado en febrero de este año, diciendo que era secreto de Estado, y no es secreto de Estado. Entonces, acá ya, por ejemplo, hay varias declaraciones, y hay declaraciones contradictorias, del propio jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que implica directamente a la señora Boluarte. La señora Boluarte dijo, a mí nadie me ha informado nada, pero sin embargo, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dijo, yo he descartado del Palacio, ¿no? Yo he estado con el señor Otarola, he estado con la señora Presidenta, y le he informado lo que ha venido ocurriendo. El Comandante General de la Policía también dice algo, y bien es cierto, no dice muchas cosas, pero lo poco que se está avanzando es que se están descubriendo las mentiras de la señora Boluarte, que si ella tuvo conocimiento de los muertos, y no, como dicen, que se enteró por los medios de comunicación, y esa es una barbaridad. Tanto ella como el señor Otarola dicen que se enteró por los muertos por los medios de comunicación, y que ningún oficial de la Marina, del Ejército, de la Policía, le informó formalmente cuántos murieron, dónde murieron, y en qué lugares murieron. Eso es, pues, increíble, ¿no? Claro que sí, le agradezco, realmente por esta entrevista al abogado José Quispe, penalista de IDL, defiende a los agraviados en las protestas sociales, ha sido muy ilustrativa y sobre todo con detalles y precisiones de lo que ocurrió ayer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A usted, buenas tardes.